Cocinamos pollo frito con vinagre y salsa tartara Cortamos la cebolla en picada pequeña Las colocamos en abundante agua Cortamos un huevo Cortamos los muslos de pollo en dados Los echamos sal y pimienta Colocamos harina y huevo en cada plato Los rebozamos Calentamos 4 cucharadas de aceite en una sartén Freimos los pollos ambos lados a fuego medio Hasta estén dorados Y luego los cubrimos una tapa para vapor a fuego lento durante 3 minutos Eliminamos todos los aceites con los papel de cocina Añadimos 2 cucharadas de vinagre 2 cucharadas de soja 2 cucharadas de azúcar Y todos mezclamos bien Los cocemos hasta que estén parcialmente evaporados Escribimos las cebollas Los secamos perfectamente Colocamos las cebollas en un bol Añadimos los huevos 3 cucharadas de mayonesa 1 cucharadita de zumo de limón 1 cucharada de azúcar 1 cucharada de azúcar Todos mezclamos bien Los colocamos en los pollos al gusto Echamos los perejil Listo para comer Añadimos los perejil Añadimos los perejil Listo para comer Este es el 4 el que está ex Toro